¡Ha llegado! ¡El socavador! Cuidado, Jack-Jack. Pero creía que iríamos... ¡Movetece! ¡Hadme una cama elástica! ¡Nos vemos de nuevo! Los superhéroes son ilegales. ¡Luchemos contra los malos! ¡Ha llegado y vaya! Eso define mi carácter. No decimos que no... ¿Qué? Lo dijo uno en la tele. Un pez gordo contactó conmigo. Quiere hablar de movidas de héroes. ¡Ayúdame para que vuelvan los superhéroes! ¡Necesitamos a Elástica! Adiós, cariño. Yo me ocupo de los niños. Tranquila. Pero, papá, no es así como se hace. ¿Quieren que lo hagamos como pone aquí? Pues yo, así, no sé hacerlo. ¿Por qué cambian las mates? ¡Las mates son mates! ¡Son mates! En Sueñolandia los soñolientos sueñan. Los párpados les pesan y los ojos se... ¡Cieron! Habría fracasado si tú no lo hubieras hecho tan bien. Yo tengo que hacerlo bien para que ella pueda hacerlo bien. ¡No voy a estar en el final! ¡Para que podamos hacerlo bien! ¡Ya lo he pillado! ¿Pero qué? ¡Qué mal rollo! ¡No puedo seguir tanto le galletas! ¡Ah! ¡Muy mal rollo! ¡Papá, no se le muere! ¡Qué mal rollo! Si se hace bien, la paternidad es una heroicitad. ¡Ah! Si se hace bien... No, 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 no.